Qué pasa maquinaria semana 10 y aunque sea semana 10 es viernes 5 días dentro de semana 10 10.5 le llamaremos y hasta ahora no había cogido la cámara para grabar un entreno y de hecho durante las últimas semanas ha ido a menos han sido más monólogos míos de cómo ha ido ahora hoy que es un rodaje suave y como veis algo acatarrado tengo de moco explicaremos un poco lo que ha ido haciendo esta semana lo que queda y lo que se viene que lo que se viene ya lo sabéis es 15 kilómetros ni más ni menos mucha expectativa pero bueno bueno es que cero presión disfrutando del camino desde el día uno y cada vez me siento mejor siento que he hecho las cosas bien y última semana de entrenos ya está pero porque sí que es cierto que el volumen y el impacto está bajando y la semana que viene no hay nada realmente por hacer priorizaremos el descanso y nada hoy toca dentro de una horita como he ido al fisioterapeuta ya que me arreglasen para el sábado quedan 8 días prefiero ir 8 o 10 días antes al fisioterapia que no la semana de carrera más que nada para si me tienen que pinchar o algo que no vea tan cargado o tan roto de fibras porque así que me siento pesado a nivel muscular si voy muy tarde pero bueno como os digo como he ido al fisioterapeuta y tengo un entreno de una hora de pisteo suave a zona 1 plus voy a reducir un poco la intensidad y más pensando en qué he ido al fisioterapeuta ayer hice series y salió un entreno de 10 kilómetros y 500 1 hora 05 el día anterior fueron tenemos bien libre de subida y bajada me dejé ir hubo flow salieron casi 12 con 600 el martes le metí un entreno de gravel 1 hora y media a cero todo suave después de entrar el lunes ayer descansar perdona y eso es todo y fui al gimnasio el martes me sentía bien le metí un poco de tren superior por lo que hacen referencia a las sensaciones son buenas voy muy 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 fácil pero se nota que no ha entrenado ritmos altos pero bueno lo que es correr ya sea para arriba para abajo o mañana no es un problema estoy contento con las sensaciones pero a nivel físico sí que quizás arrastra un poco de fatiga el fin de semana que no ha acabado de dormir bien después de la vaquiar ultra que podéis ver el vídeo aquí arriba sobre un ojo es interesante pero bueno en general me encuentro bien si yo estoy un poco acatarrado pero bueno dudo que me dure hasta el sábado que viene esto el lunes estoy como nuevo y descansar hidratos cargar hidratos comer bien cuidarse lo que estaría una horita 11 kilómetros y 200 positivos pues nada maquinaria ya en el fin de semana le metí dos entrenos uno de ellos fue un entreno de farlec en montaña en las subidas apretamos un poquito fui con el javi pitarte y salió una clavada 11 kilómetros con 450 positivos y encima de remate me llevé una corona en estraba perfecto y nada el domingo fuimos a la mushora a meterle un poco de desnivel dos subidas intensas 1200 positivos en 18 kilómetros y medio salió un entreno clavadísimo de dos horas y media y nada descansando el resto del día comiendo bien escuchando al cuerpo que es muy importante y sobre todo toca hacer las cosas bien durante la última semana de la preparación ya modo tapering esta semana quedan muy pocos días de entreno por no decir ninguno realmente lo que he hecho está hecho está ya no voy a ser mejor ni peor uno peor que era así que puedo ser pero ya todo enfocado al sábado cinco y media de la mañana cinco de octubre otro apineo cien kilómetros toca descansar bien dormir cero estrés comer bien y todo lo que se pueda todo lo que sea positivo hay que hacerlo y nada dejo unas imágenes inéditas probando material en un día espectacular con la montaña y nada maquinaria cualquier pregunta que tengáis dejarla aquí os voy a contestar lo antes posible y podéis ver todos los vídeos de la serie que de momento son 10 aquí arriba os deja el enlace de la lista venga un saludo y nos vemos el sábado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!